Las diferentes áreas que tiene el municipio podrán tener acceso a los sistemas centrales de la institución con un proyecto que se está gestando. Se trata de la conectividad entre los diferentes edificios en los cuales se trabaja, como entre el Palacio Municipal, la Biblioteca Pública, el Mercado y otros sitios. El proyecto conlleva una inversión de dos millones de colones aproximadamente. De esta manera los funcionales podrán atender a los usuarios en cualquiera de estos departamentos y consultar más fácilmente la información. ¿Cuál es el proyecto de la municipalidad? Se podría consultar la base de datos. Antes no teníamos esa facilidad. Ya se están realizando las pruebas y se espera que pronto esté funcionando. Ya tenemos algunos sistemas instalados, como lo que es el correo interno, lo que es el sistema de marcas municipales, lo que es el SCAM. Estamos haciendo algunas pruebas, pero esperamos que ya pronto esté completamente habilitado para poder tener mejor comunicación entre departamentos. Eso viene a mejorar la comunicación entre los departamentos y paulatinamente también se va a ir habilitando otros espacios. Ya en el mercado, se están instalando en el mercado municipal y se instalarán también en el plantel municipal. La importancia de esto es que todos los funcionarios podamos estar conectados y podamos obtener la información que puede servirle al usuario de manera más ágil.